Mambrú, este es otro cuento. La pequeña planta. Un día, en medio de la lluvia, el cielo le entregó a la tierra una semilla. Al caer, esta pequeña buscó refugio al lado de las demás plantas, pero con el pasar del tiempo se sentía sola y a oscuros. Decía que las raíces de los árboles vecinos no eran muy habladoras y que a veces la asustaban los insectos. ¡Uy! ¡Qué raíces tan aburridas! ¡Y esos bichos son como raros! Decidió entonces brotar hacia la superficie. Al salir, se sintió sobrepasada por las demás plantas. Y a pesar de que era de día y el sol brillaba, ella no podía sentir del todo el calor que el sol le entregaba, pues las demás plantas hacían tal sombra que los destellos del sol no la alcanzaban. Así pasaron los días y ella sentía que no crecía. Un día, el viejo naranjo, que estaba a su lado, notó la tristeza que la pequeña planta albergaba y dejó caer una de sus frutas, que con el paso de los días se transformó en una semilla de la que brotó una pequeñísima planta. Al salir, ésta la saludó y le estrechó sus raíces. ¡Hola! La pequeña planta, al ver que ahora era más grande que esta pequeñísima planta, le preguntó al viejo naranjo por qué arrojaba sus semillas tan cerca. Pues así como él le hacía sombra a ella y no la dejaba crecer, ella le haría lo mismo a la pequeñísima planta. El viejo naranjo, ante tal apreciación, le respondió con toda la sabiduría de sus años. Las plantas de alrededor no están impidiendo que crezcas, son tu familia y lo que están haciendo es cuidar de tu crecimiento, porque ellos te protegen del sol para que no te quemes, o de la lluvia para que los torrentes no arranquen tus raíces. Le explicó que si se fijaba bien, todas las plantas de su alrededor crecieron a la sombra de una comunidad que las cuida y que esa nueva pequeñísima planta crecería a la sombra de ella. Es un entorno que protege, que cuida, que entrelaza las raíces para que con el tiempo crezcan plantas fuertes que serán la sombra de otras plantas en el futuro. En ese momento, la pequeña planta agitó sus raíces, giró hacia la pequeñísima planta, infló su tallo, brotó su primera flor, sonrió y comprendió lo importante que es reconocer esa sombra que te protege, que hace que tus raíces sean fuertes, tus hojas verdes y que te crezcan flores en la cara. Gracias por ver el video.